hola amigos bienvenidos una vez más a mi canal yo me llamo leslie para los que son nuevos y en este vídeo les voy a enseñar cómo preparar unos tacos de soya que quedan buenísimos como siempre les dejo la lista de los ingredientes en la cajita de información para empezar van a agregar tres tazas de soya texturizada y a ésta le van a agregar un litro de agua hirviendo la van a dejar reposar por aproximadamente cinco minutos hasta que quede muy bien hidratada y así es como se va a ver una vez que esté lista después la van a enjuagar muy bien hasta que el agua salga transparente y van a exprimir la soya muy muy bien en un sartén van a agregar el aceite vegetal de su preferencia y una vez que esté caliente van a agregar una taza de cebolla picada la van a cocinar hasta que cambie a un color transparente después le van a agregar la soya asegúrense de que esté muy bien exprimida y ésta la van a cocinar por aproximadamente cinco minutos después van a agregar tres cuartos de taza de salsa de soya y van a revolver muy bien luego le van a agregar dos cucharadas de ajo en polvo una cucharada de pimienta y media cucharada de clavo en polvo nuevamente van a mezclar muy bien hasta que todos los sabores se incorporen y van a cocinar por aproximadamente cinco minutos finalmente van a agregar media taza de ajonjolí tostado van a revolver y así es como les va a quedar y ahora sí viene la parte más divertida que es armar los tacos para ello yo utilicé dos tortillas de maíz si ustedes prefieren usar tortillas de harina también lo pueden hacer le agregué un poco de guacamole también cebolla picada cilantro picado salsa verde y un poco de jugo de limón y así es como quedan estos tacos a poco no se les antoja con esta soya preparada también pueden preparar burritos o molitas con queso vegano espero que esta receta les haya gustado si son nuevos por acá no olviden suscribirse a mi canal y si les gustó este vídeo no olviden darle like y bueno yo los veo a ustedes muy pronto en un próximo vídeo